Así es, estamos en el jueves ya 11 de marzo de 2021. Agradecemos a usted que se informa con Hechos AM. En esta mañana vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, como se lo veníamos anunciando desde que comenzamos esta emisión. ¿Qué cosas han ocurrido y que tienen relación con Hacienda en este caso? Bueno, las proyecciones de recaudación para febrero se quedaron unos puntos abajo de acuerdo a los últimos datos que se han conocido respecto, digamos, a lo que se logró recaudar en el mes de febrero. Pero también en estos últimos días ha hablado mucho de la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a conocer cómo está esto y un tema que sigue siendo parte del análisis y discusión de los temas hacendarios. El FODES y su pago. Las alcaldías siguen exigiendo que se les entreguen esos fondos e incluso han solicitado al Fiscal General de la República que procesen, en este caso, al ministro de Hacienda. Pero vamos a saludar directamente al ministro. Ministro, buenos días. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Hechos AM. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días también a todos tus televidentes que nos sintonizan muy temprano a esta hora de la mañana y con mucho gusto vamos a abordar todos los temas hacendarios este día. Ministro, si gusta, comencemos hablando con el tema FODES. Sabemos que este, digamos, ha sido un punto de discusión y por el que se le ha preguntado en diversos momentos a usted desde que antes de las elecciones, ahora ya pasaron las elecciones y se había dicho que se podría entregar estos fondos pasadas las elecciones. Sí, bueno, Manuel, hay que ser, digamos, bastante sincero y bastante integral en el punto de vista de qué es lo que ha pasado en el país. No podemos pretender que el COVID-19 no afectó para nada las finanzas públicas. Nosotros, en medio de la crisis por COVID-19, tuvimos que empezar a priorizar gastos. Es decir, teníamos que priorizar el pago de la deuda externa, teníamos que priorizar el pago de salarios del Estado, teníamos que priorizar el pago también de los suministros médicos. No podíamos dejar a nuestros hospitales sin suministros médicos. En ese sentido empezamos a reducir o empezamos a recortar algunos gastos a nivel de caja fiscal. Entonces, no solo han habido retrasos con el FODE, sino que hay retrasos también con otras obligaciones, con proveedores, con servicios básicos, con inversión pública que en algún momento ya se desarrolló y que se les ha retrasado un poco el pago de los proveedores. Así hemos tenido que hacer. ¿Para qué? Para no caer en un impago y que el Estado pueda seguir funcionando. ¿Qué es lo que en el pasado han habido retrasos con proveedores? Creo que todos lo sabemos que sí. A los proveedores de uniformes, por ejemplo, se les retrasaba seis meses su pago, siete meses su pago. Entonces, en nuestro caso, gracias a Dios, a pesar de estar en medio de la crisis, nuestros retrasos no han sido unos retrasos importantes ni tampoco han sido retrasos que afecten el quehacer del Estado como tal. Entonces, las alcaldías, sí, desde un primer momento yo se los dije, miren, sus diputados tienen los votos, ellos pueden restituir los ingresos, y con la restitución de ingresos que nosotros tengamos, de ahí les podemos pagar el FODES. Pero ellos, si tú bien nos recuerdas, durante la crisis por COVID-19, en los días más difíciles, se dedicaron a bloquearnos constantemente. No aprobaron los financiamientos, de tal suerte que nosotros al final preferimos trasladarlos al financiamiento de la brecha presupuestaria del presupuesto 2021. Que, por cierto, aprovecho para recordarle a los señores diputados, que tienen en la Comisión de Hacienda todos los expedientes que yo he mandado para financiar el presupuesto 2021. Ya los aprobaron, pero vuelven a aplicar la misma técnica que nos aplicaron durante los días más difíciles de la emergencia por COVID. Si aprueban la búsqueda de fondos, cuando uno ya llega con los fondos, no los ratifican. Entonces, lo mismo están volviendo a hacer en este presupuesto general de la Nación, y lo mismo están haciendo exactamente con la PBL del BESI, por 250 millones, que está destinado a financiar el presupuesto, la brecha presupuestaria del año 2021. Esta es una operación que venía de COVID-19, de los créditos por emergencia COVID, y se trasladó a la brecha, y ahora ellos mismos vuelven a hacer lo mismo. Si continuamos de esa forma, lo mismo va a pasar con el pago del FODE. Yo he solicitado a el BESI que nos ayude también con el financiamiento para poder trasladarlo, y ellos han dicho que sí, que estamos estructurando la operación y en su momento la vamos a llevar a la Asamblea Legislativa, pero si ellos vuelven a hacer lo mismo, hombre, no vamos a avanzar, porque creo que la actual legislatura, si hay algo que demostró, es que ellos pensaron que la gente los eligió para bloquear al presidente Bukele, y no, la gente los eligió para ponerse a trabajar, para solucionarles sus problemas. Eso, ministro, ¿cómo lo podemos traducir? ¿Esto significa que las alcaldías tienen que seguir esperando? Tienen que esperar a que tengamos la aprobación en la Asamblea Legislativa. La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y también presidenta de Comúres decía que pasadas las elecciones ella esperaba que se les desembolsara y que no se cambiaran las reglas del juego, así lo dijo Milagro Navas en su momento. Es que no se han cambiado las reglas del juego, Manuel. El tema acá es, si yo no tengo la colaboración de la Asamblea, yo no puedo desentrampar eso. Se los dije varias ocasiones a ellos, que yo no podía pagarles y correr el riesgo de no pagar la deuda externa, por ejemplo. Te aseguro que eso era lo que ellos buscaban, porque yo incluso lo escuché en los corredores. Ellos dijeron, de la Asamblea, se decía o se rumoraba en ese momento, tampoco puedo decir que esto sea cierto, que lo que se buscaba era que el ministro de Hacienda, en ese momento incluso no era yo el ministro, pero lo que se buscaba con el bloqueo era que cuando ya no hubiera para dónde hacerse, porque había que pagar la deuda externa y caer en un default, iba a ser mucho más grave para el país, ellos podían sacar su raja o ellos podían sacar la negociación que estaban buscando. Entonces, eso fue lo que buscaron en todo momento. Por eso nos restituyeron los ingresos, porque estaban buscando que nosotros cayéramos en un default. Pero, gracias a Dios, nosotros hicimos uso de todas nuestras facultades legales y además de eso, pues, estábamos plenamente comprometidos con las necesidades de la población y así pudimos sacar adelante todos los proyectos que teníamos durante el COVID-19. Ministro, pero no hay problema que aunque haya también una resolución de la Sala de lo Constitucional pidiendo, digamos, que se pague esto a las municipalidades. Es que eso es lo que hay que aclarar también, fíjate, Manuel. La resolución de la Sala, si tú la has leído, es bastante clara. Dice, se le ordena al ministro, el ministro de Hacienda deberá realizar las gestiones y todavía hay un entreparentado en la resolución de la Sala y dice, el ministro de Hacienda deberá realizar las gestiones dentro de sus facultades y, dice, encaminadas a realizar el pago del FODE. Eso dice, gestiones encaminadas, porque saben que no me pueden obligar a pagarlo de manera directa porque si luego yo ya no puedo pagar salarios del Estado, por ejemplo, por desembolsarle el FODE a los alcaldes, entonces, alcaldes que de hecho muchos de ellos perdieron sus alcaldías hace un par de días, pero si yo desembolso eso y luego no puedo pagar salarios, ¿de quién va a ser la culpa? De la Sala, porque ellos me ordenaron pagarlo. Si yo no puedo luego pagar deuda externa porque pagué el FODE, ¿de quién va a ser la culpa? Entonces, la caja fiscal no se gestiona, no se gestiona en automático. Yo quisiera que en automático nosotros pudiéramos cubrir con todas las obligaciones. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? En este país nunca se combatió elevación fiscal. En este país también se adquirieron deudas que no se podían pagar. En este país también se negociaron acuerdos políticos entre grupos de interés que cargaron también con obligaciones al Estado. Entonces, tenemos una finanza bastante golpeada. ¿Qué debemos hacer en este momento? Entrar a un plan de reconstrucción. Yo le decía hace poco a una agencia internacional de noticias que así como nosotros reconstruimos las escuelas, así como estamos reconstruyendo los hospitales, las carreteras de este país, nos va a tocar también reconstruir las finanzas públicas. Y tenemos que pasar por un proceso de ordenamiento de esas finanzas públicas que evidentemente también cumpla con el objetivo del Estado, que es solucionar las necesidades de la población. Pero hay que ordenarlas. Pero, ministro, ¿cómo ve usted, por ejemplo, el hecho de que las alcaldías vayan a la fiscalía y le pidan, en este caso, que se le procese a usted, por decir, por incumplir, decían ellos, el pago del FODES y incumplir lo que ellos consideran una orden, en este caso, de la Sala de lo Constitucional? No es una orden de la Sala de lo Constitucional. Vuelvo y repito, Manuel, para que quede claro. Es clara la orden o es clara la resolución de la Sala de lo Constitucional. Dice, realizar las gestiones encaminadas para realizar el pago. O sea, más claro que eso, no creo que esté. ¿Por qué no dice págese? Preguntémosle a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que les pregunten por qué no dice la resolución págese. ¿Por qué ellos saben que eso rompería el equilibrio presupuestario? ¿Por qué? Porque me estarían generando a mí una obligación que ellos no saben si puedo pagar. ¿Me explico? Entonces, yo creo que más claro que eso no puede estar. No hay una orden de la Sala de págese como tal. Dice, busque los fondos, realice gestiones. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, que ellos vayan y pidan a la fiscalía, pues me tiene sin cuidado, la verdad. La resolución 1, 2017, dice específicamente, y es otra resolución de la Sala de lo Constitucional, que forma parte de la jurisprudencia salvadoreña, dice que yo estoy en la obligación de priorizar el gasto a fin de evitar un daño mayor en un primer momento, dice, a la hacienda pública, y en un segundo momento a los ciudadanos. Porque ellos son los que al final van a sufrir las consecuencias. Entonces, yo no puedo dejar de pagar salarios de médicos y enfermeras para pagarle el FODES a los señores alcaldes, siempre y cuando no tenga los fondos suficientes. Los estoy buscando. Una vez los tengamos, pues se realizará el desembolso. Bueno, tenemos que entender entonces, ministro, de que la Sala básicamente no le da plazos a usted. Le dice, gestione, y usted puede tomarse su tiempo para hacer, digamos, esas gestiones y luego cumplir con esa obligación. No, no, no es que tomarse su tiempo, Manuel. Tampoco lo podemos poner así, digamos, de una forma tal vez tendenciosa, porque no es que yo me esté tomando mi tiempo. De hecho, el primer día que la resolución de la Sala salió, hicimos la gestión ante el BESI. O sea, más eficientes que eso. O sea, el mismo día, el mismo día que la resolución de la Sala salió, ese mismo día yo le estaba mandando la carta al presidente Dante Mossi para que nos aprobaran la operación. Dependemos de ellos. O sea, no se puede hacer todo. Yo sé que en el pasado los grupos de interés de este país, lo que ellos deseaban en su momento, en ese momento se hacía. No, ahora no. Tienen que esperar soluciones igual que han esperado también durante 40 años nuestro pueblo y que ahora le estamos llevando soluciones. Así que nosotros somos respetuosos de la legalidad y también vamos a realizar los pagos respectivos, pero tampoco lo podemos realizar poniendo en riesgo las obligaciones prioritarias del Estado. Los salarios, el pago de la deuda externa. No lo podemos poner en riesgo. Ministro, hay otro punto importante y declaraciones que se han dado también. Ustedes ya decían, los resultados de las elecciones marcan un antes y un después a nivel político en este país. La Asamblea Legislativa va a tener un cambio. Pero las declaraciones que daba, por ejemplo, el presidente de la Asamblea decía de que la Asamblea que va a trabajar 2021-2024 va a heredar deudas, decía, porque, por ejemplo, se le debe un millón a proveedores, decía, porque Hacienda no les ha hecho las transferencias pertinentes y, por ende, cuando ellos dejen, en este caso, sus curules en la Asamblea, los que lleguen a ocuparlos, decía, van a recibir una Asamblea con muchas deudas. Bueno, será tema ya del diputado saliente Mario Ponce, ¿verdad? Porque creo que él no entró, él está de salida y creo que quizá por eso también ya está con poco interés por qué es lo que pasa con la Asamblea Legislativa. Pero yo quiero recordarle también al mismo diputado presidente Ponce que él mismo dijo en su informe de gestión que cuando él llegó a la Asamblea Legislativa había encontrado papel que se había comprado, por ejemplo, para 15 años. Compraron papel para 15 años y luego, Manuel, ¿sabes qué hicieron? Como no tenían dónde guardar el papel, fueron a alquilar bodegas. Hombre, con esa eficiencia en el gasto, yo creo, ¿cómo van a heredar unos buenos indicadores financieros en la Asamblea Legislativa? Es imposible. Pero así fue, teniendo tantos asesores que ahora los están pasando a plazas institucionales, ¿cómo van a heredar unos buenos indicadores financieros en la Asamblea Legislativa? Ahí veía dentro de los empleados que están pasando a plazas institucionales está el diputado Víctor Hugo Suazo, que tanto se jactaba, que varias veces me lo encontré en la Comisión de Hacienda y me invitaba a debatir y no sé qué y no sé cuánto. Y ahora, como era candidato a diputado y perdió, lo están pasando a una plaza institucional. Ahí también está el señor Rafael Lemos, que también se jacta mucho de ser un gran profesional y alguien muy experto en finanzas públicas. Y ahí están pidiendo plazas institucionales cuando son cuadros políticos. Es como que, en mi caso, Manuel, digamos que el presidente Bukele me pidiera, mire, ministro, quisiera que ya no esté con esta gestión, ¿verdad? Por favor, ponga su renuncia. O yo ponga su renuncia. Entonces, yo lo que hago es, sí, presidente, pero pásenme a una plaza institucional. O sea, hombre, si yo me jacto de que tengo la calidad profesional para desempeñarme en cualquier ambiente, público o privado, ¿por qué tengo que cargar al Estado? ¿Por qué tengo que buscar un privilegio dentro de la institucionalidad para seguir manteniendo mi estilo de vida? A mí me parece una sinvergüenzada, perdón, pero yo creo que todos los salvadoreños nos entenderán el término y te lo digo, a mí me parece una sinvergüenzada que después de perder la elección, estos dos señores de ARENA y del FMLN, Víctor Hugo Suazo, y lo denuncio ahora ante la Cámara, y el señor Rafael Lemos, que ambos fueron candidatos a diputado por el FMLN y por ARENA respectivamente, ahora están buscando entrar en una plaza institucional. cargando el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Con esos números y con ese estilo de gestión financiera que está avalada por el diputado Mario Ponce, ¿cómo espera el diputado entregar una Asamblea Legislativa con números financieros sanos? Es imposible. Ministro, ¿qué obligaciones implica, por ejemplo, para el Estado del hecho de que una persona se le dé una plaza, como usted decía, institucional? Porque en la Asamblea ha habido denuncias de que se han hecho muchos traslados a este tipo de plazas, de gente que estaba trabajando ahí, pero que no estaba nombrada ya a nivel institucional. ¿Qué es lo que pasa? En la Asamblea Legislativa hay asesores de grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios tienen cierto número de asesores de acuerdo también al número de diputados o a la bancada que tienen en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que pasa? El número de diputados del FMLN se redujo de 23 diputados a 4. 4 diputados. Esos fueron los votos que obtuvo el FMLN. Solo le alcanzaron para 4 diputados. Entonces, al ver que solo van a tener 4 diputados en la Asamblea Legislativa y en el caso de ARENA solo van a tener 14 diputados, entonces ellos dicen, nos van a reducir el número de asesores por grupo parlamentario. Entonces, lo que hacen es pasarlo a asesor institucional. Entonces, lo único que están haciendo es regenerándole un privilegio para ellos poder seguir lactando del Estado. Si son tan buenos profesionales, ¿por qué no se van al ámbito privado? Pero, bueno, si vemos el panorama político, se complica mucho para todos los partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el PSN se reduce a dos diputados. El PDC se reduce a un diputado. Y sabemos que cada grupo parlamentario tenía una planilla de gente, incluso al diputado Parker se le había cuestionado, digamos, por la cantidad de gente que dependía directamente de él. Alrededor de 30 asesores, como tú muy bien lo dices, se le cuestionó mucho, Manuel. Pero, ¿por qué los salvadoreños tenemos que pagar los platos rotos y el estilo de vida de esta gente? ¿Por qué los salvadoreños tenemos que costearle su estilo de vida como de lugar? ¿Participaron en una elección? Señores, entiéndanlo. El pueblo salvadoreño les dijo que no, que no los quiere ver en la Asamblea Legislativa. Si el pueblo salvadoreño los quisiera ver en la Asamblea Legislativa, hubiera votado por ustedes. No votó por ustedes. Y por ese hecho, deberían de tener, digamos, algún grado de decencia. Y por decencia, no aceptar que los muevan a una plaza institucional. Y el diputado Mario Ponce, como te lo dije hace un rato, también está dentro de esas autorizaciones porque él autorizó esos movimientos a nivel de planilla. Ministro, hay puntos importantes en cuanto al tema de recaudación. Sabemos que la economía se activó el 24 de agosto del año pasado. Veníamos de un 2020 muy regular. Estamos entrando a un 2021 donde todavía estamos en una condición de pandemia. ¿Cómo están, digamos, los niveles de recaudación para este, digamos, primer trimestre de este año 2021? Sí, en el primer mes de enero, Manuel, todavía teníamos más efectos de la crisis por COVID-19. Se nos golpeó un poquito más la recaudación. Pero para el mes de febrero empezamos a levantarla. Estamos apenas por dos puntos porcentuales abajo de lo que habíamos proyectado. Habíamos proyectado recaudar 987 millones. Hemos recaudado 919 millones. Esperamos que en el mes de marzo, que es cuando mejora la recaudación, y en el mes de abril, que es cuando todavía se dispara un poquito más por el hecho del pago del impuesto sobre la renta. Entonces, esperamos que en esos meses podamos compensar ese 2% que tengamos y elevarlo un poquito por arriba de lo presupuestado. Vamos a continuar combatiendo elevación. Los jueves de basores van a continuar. Este día no vamos a hacer jueves de basores, porque también hemos estado un poquito enfocados en la agenda internacional del Ministerio de Hacienda. Pero a partir de la próxima semana los jueves de basores vienen otra vez. Es un programa o es un proyecto estandarte de la Administración Tributaria de El Salvador. Es un referente a nivel latinoamericano. Y es de esa forma que seguimos también combatiendo o tratando de recaudar más impuestos. Ahora bien, ministro, pero digamos, ¿cuáles son los sectores que están más emproblemados? Porque leíamos que entre estos estaba el sector turístico, que ahí hubo una disminución importante debido a lo que todos sabemos, la emergencia ha obligado a mucha gente a quedarse en sus casas o a quedarse en sus países y no viajar, por ejemplo, no hacer turismo. Y esto golpea en este caso las recaudaciones porque no ingresan esos fondos, en este caso, a las arcas del Ministerio de Hacienda. Tú lo has planteado muy bien, Manuel. Tú lo has planteado muy bien. Uno de los principales sectores o de los sectores más golpeados del turismo. Y este país depende mucho del turismo. Sobre todo porque ahora mismo nosotros lo estamos también apuntalando bastante. Pero por las restricciones de COVID-19, como tú muy bien lo dices, este flujo de visitantes a El Salvador tuvo que dejar de llegar. Esperamos que en los próximos días, ya con la llegada de la vacuna, quiero recordarle a toda nuestra población, que hoy recibimos un nuevo lote de vacunas. Eso va a empezar a reducir las restricciones de viaje que tienen algunos países en la medida en la que la población se vaya vacunando. Tenemos certificado de viaje seguro en COVID-19. Somos de los pocos países, el único país en la región centroamericana que está certificado para poder viajar porque seguimos todos los protocolos de bioseguridad para el viajero. Ahora, esta situación va a mejorar, va a cambiar. En la medida en que encontremos o lleguemos a la inmunidad de rebaño. Pero nosotros también, a la par, hemos estado trabajando para reactivar todo el sector turístico, por ejemplo. La inauguración del Bypass Camino a Sur City creo que es una muy buena noticia para todos los comerciantes y todos los empresarios de la zona del Puerto de la Libertad. De ahí nosotros estamos trabajando en el periférico Claudia Larsen, en el periférico Gerardo Barrios. Todos estos corredores logísticos también nos van a ayudar a reactivar nuestro turismo. Evidentemente, no podemos salir de la crisis de la noche a la mañana. Esto es algo que hay que irlo trabajando. Hemos nosotros implementado el Fondo de Reactivación Económica por mil millones el 15 de octubre. Entonces, empezamos ahora a ver su impacto en algunos indicadores macroeconómicos del país. Pero todavía nos hace falta por hacer muchísimo más. Ministro, ¿cuáles son las proyecciones en cuanto al impuesto sobre la renta en este 2021? Sabemos que ya estamos entrando en ese periodo en el que el Ministerio de Hacienda comienza a recibir, en este caso, las declaraciones. Sí, nosotros habíamos proyectado para los primeros dos meses alrededor de 327 millones en pago a cuenta, retenciones y otras recaudaciones. Hasta el momento estamos dos millones nada más abajo del valor que habíamos proyectado. Es decir, es insignificante en un presupuesto general de la Nación porque es bastante grande. A partir ya de los primeros días de febrero ya se podía realizar la declaración del impuesto sobre la renta. Esperamos que todos nuestros contribuyentes también, a más tardar el 30 de abril, estén presentando esta declaración. Esperamos también que todo refleje en los valores que realmente se han vendido, que sean aquellos costos que se deduzcan, sean costos que realmente la empresa haya incurrido y así pues también ellos puedan colaborar con el desarrollo de este país. ¿Cómo está el ritmo de presentaciones de declaración, Ministro? Usted decía febrero, estamos ya pues a marzo, avanzando en marzo rápidamente. Entonces, ¿cómo va hasta ahora? Hasta el momento está bastante, digamos, bastante similar a lo de los años anteriores. No hay una variación significativa en el número de presentación de declaraciones. Ahora, medir el nivel de recaudación o cómo vamos a terminar la recaudación por el nivel o el número de presentaciones de declaraciones no es el indicador más adecuado, pero sí nos va diciendo que por lo menos a nivel estadístico el mismo número de contribuyentes están presentando sus declaraciones. Así que esperamos tener el mismo nivel de recaudación que el año pasado. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos a la conversación que tenemos hoy con Alejandro Zelaya, Ministro de Hacienda, aquí en Hechos AM. Volvemos enseguida. Continuamos con la entrevista de Hechos AM correspondiente este día jueves, ya estamos en el 11 de marzo de 2021. Hoy está con nosotros el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y estamos hablando de diferentes temas que tienen que ver con el manejo de la finanza de El Salvador. Ministro, hace unos días generaba mucha discusión, mucho debate, muchas reacciones el hecho de conocer que El Salvador está negociando un acuerdo en este caso con el Fondo Monetario Internacional. Queremos saber cómo está este proceso y cuáles son las implicaciones, pero a ver si usted nos puede dar más información sobre lo que se estaría hablando con el Fondo Monetario en este caso. Sí, bueno, quiero recordarle a la población que esta no es la primera vez que el país está en un proceso con el Fondo Monetario Internacional. En el año 2010, si no mal recuerdo, el FMLN firmó o pactó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que perdieron dos años después, ¿sabes por qué lo perdieron? Porque no cumplieron con las metas establecidas. Es decir, trataron de ordenar las finanzas públicas, pero luego al ver que no tenían la voluntad política de ordenar las finanzas públicas, se retiraron del acuerdo con el Fondo. Dos años más tarde lo perdieron. En el año 2009 o 2010, creo que pronto voy a tuitear el acuerdo que ellos firmaron y vamos también a postearlo y cómo también contarle la historia a la población salvadoreña de cómo esa administración del FMLN no pudo sanear las finanzas públicas ni entrar a un proceso de ordenamiento de las finanzas públicas y tuvo que salirse del acuerdo con el Fondo, algo que realmente nos afectó. Entonces, nosotros sabemos que este país lo hemos heredado con un 70% de la deuda respecto al PIB, que también lo heredamos con un nivel de deuda de corto plazo muy cercano a los mil millones, que también lo heredamos con una rigidez del gasto público bastante fuerte, es decir, casi que un 85%, un 15% nos quedaba para inversión pública. Hemos ido incrementando esos montos de inversión pública. Entonces, si heredamos un país con bastantes complicaciones, nosotros tenemos que empezar a ordenarlo. Yo en la conferencia de prensa donde hablábamos sobre el tema, yo le hacía un símil a la prensa y le decía, miren, nosotros teníamos un gerente, imagínense que nosotros somos los dueños de una empresa y nosotros teníamos un gerente y este gerente nos dejó la empresa quebrada porque no cobraba las cuentas por cobrar, no iba a vender, además de eso se robaban los materiales, además de eso se robaba el dinero que teníamos en nuestras cuentas bancarias, pero la empresa está ahí. Nosotros tenemos dos opciones, ya contratamos un nuevo gerente, que se llama el presidente Nayib Bukele, contratamos un nuevo gerente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este gerente? El gerente solo tiene dos opciones, o ir a buscar financiamiento para reactivar esa empresa, o dejarla quebrar. Pero el problema es que no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de nuestro país, no podemos dejar quebrar nuestro país. Entonces, el presidente Bukele tiene dos opciones, o que ordenemos la economía y las finanzas públicas para darle sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo, o dejar que el país quiebre, como han hecho las administraciones de ARENA y el FMLN. Entonces, nosotros responsablemente entramos a un proceso de ordenamiento de las finanzas públicas. Esto no implica en ningún momento, Manuel, y en esto quiero ser muy enfático, incremento en los impuestos. Eso no está incluido. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos hecho es negociar dentro de las medidas, el combate a la evasión fiscal, por ejemplo, la implementación de factura electrónica. Y ese tipo de medidas son las que están incluidas dentro de la negociación con el FMI. ¿Qué es lo que ha pasado en gobiernos anteriores? ¿Por qué se afectaba a la población con este tipo de acuerdos? Porque ellos estaban negociando los privilegios de una clase a la que no le querían cobrar impuestos. Porque alguien acá prefiere dejar que algunos pocos y malos empresarios dejen de pagar impuestos y afectar a la población? Justamente porque tenían intereses, porque eran los financistas de sus campañas. En algún momento, durante la administración del FMLN, se decía que se tenía que poner en marcha un impuesto predial y también se decía que se tenía que incrementar el IVA. Esto era, digamos, una situación que se puso en discusión en determinado momento, pero luego al final se diluyó, aunque había trascendido que el FMI había dicho en determinado momento que en El Salvador se tenía que incrementar, en este caso, la carga de impuestos. Entonces, ¿pero cómo, digamos, está esto, ministro, considerando que ya sabemos que el país tiene problemas? Entonces, ¿pero cuáles serían, digamos, esos términos en los que ustedes estarían negociando, en este caso, con el FMI, exceptuando y dejando de lado el tema de impuestos, como usted bien lo ha señalado? Pero es que, por eso mismo, Manuel, porque es muy fácil. Lo más fácil que vos puedes hacer para incrementar la recaudación es que anda a incrementar el IVA. Pero ¿nosotros vamos a estar dispuestos a afectar a la población? No. O sea, la prioridad del presidente Bukele es llevarle soluciones a la población, aquellos que durante mucho tiempo han estado olvidados. Entonces, claro que las soluciones que encontraban los gobiernos de Arena y del FMLN era eso, porque no les importaba el pueblo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Hay que reactivar el capítulo de precios de transferencia, por ejemplo, que se declaró inconstitucional en el año 2014. Precios de transferencia, ¿para qué me sirve a mí? Para yo revisar que una operación entre dos partes relacionadas se negoció a precios de mercado. Si yo no tengo esas herramientas, si yo no puedo hacer uso de esas herramientas para la administración tributaria, las bases imponibles a las que yo estoy grabando, ese tipo de operaciones probablemente son menores que las reales. Es decir, deberían pagar más impuestos, ¿no? Deberían pagar más impuestos por esas operaciones y no lo están pagando. ¿Y quiénes son los que o con qué tipo de operaciones nosotros usamos el capítulo de precios de transferencia del Código Tributario? Con las operaciones transnacionales. No lo usamos con el pequeño empresario ni con el mediano, lo usamos con el grande. ¿Y los grandes no son nuestros enemigos? No lo son. Son nuestros mejores amigos. Los grandes empresarios también son nuestros amigos y trabajamos para ellos. Pero tampoco vamos a permitir que no paguen sus impuestos. O sea, son nuestros mejores amigos en el marco de la legalidad, no como en el pasado, que eran sus amigos porque les dejaban pasar la evasión. No, de nosotros. Van a ser nuestros amigos porque pagan sus impuestos correctamente, porque nosotros les ayudamos a agilizar los trámites para realizar esos pagos. Ese es el tipo de asocio público-privado o el contrato social que nosotros queremos tener con la empresa privada de este país. Entonces, pero no se vale que mientras unos pocos evaden impuestos, a otros sí les toque pagar hasta el último centavo de los impuestos que les corresponden. Porque al asalariado, por ejemplo, al asalariado, o sea, las deducciones que tiene IS, AFP y A. Mientras que el empresario, pues evidentemente, hay una serie de costos que se le dejan deducirse. Entonces, hay una persona que no tiene margen de evasión fiscal y hay otra persona que tiene margen de evasión fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que estos que tienen ese margen de evasión realmente paguen todos sus impuestos. Y como digo, este no es ningún ataque a la inversión o a la atracción de inversiones, este no es ningún ataque a la empresa privada. Nosotros venimos de la empresa privada, conocemos muy bien qué es no tener para pagar una planilla, Manuel. A mí me ha tocado, también en mi desarrollo empresarial, no tener para poder pagar una planilla y tener que salir corriendo de alguna institución financiera a buscar un préstamo para poder solventar. O también me ha tocado, en algunos momentos, lo que también te sobra, ¿no? Y tener para pagar dos, tres planillas y tener que ser previsor para el futuro porque tener que ir previendo los altos y bajos en una empresa, la caída de ingresos y la alza de ingresos. Entonces, entendemos cómo piensa el empresario, sabemos sus preocupaciones y sabemos cuán grande es el sacrificio que hacen muchos de ellos para sacar adelante sus empresas. Pero eso sí, nosotros vamos a ser amigos y vamos a tenderle la mano a los empresarios honestos. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tratamos de implementar. Este tipo de acuerdos, lo que van a hacer es que nos van a dar sostenibilidad en la deuda, por ejemplo, nos van a dar sostenibilidad en el gasto y previsibilidad a nivel de los ingresos. ¿Qué genera esto? Confianza a nivel de los mercados internacionales y también confianza a nivel de los organismos multilaterales. Además de que nos ayuda a estar en un marco de disciplina fiscal que el país lo necesita. La gente del Banco Centroamericano de Integración decían de que ellos ven muy bien, decían de que El Salvador ya está bien avanzado en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional y que incluso ellos estaban listos para dar respaldo, digamos, a lo que saliera de esta negociación. Sí, es que hay que aclarar una cosa, porque normalmente los acuerdos con organismos multilaterales se malentienden o se creen que son el resultado en sí mismos. Lo que debemos entender es que un acuerdo es un medio. ¿Por qué? Básicamente la ruta es la siguiente, acuerdo, financiamiento y luego proyectos. Porque si yo no entro en un proceso de acuerdo con los multilaterales, por ejemplo, si no hay acuerdo, no va a haber financiamiento para el programa Mi Nueva Escuela, por ejemplo. Y sin el programa Mi Nueva Escuela yo no voy a poder ir a renovar los centros escolares. Entonces, ¿a mí qué me interesa? A mí no quiero que se malentienda. De verdad, el acuerdo, firmar el acuerdo con los multilaterales a mí no me interesa mucho. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Poder ejecutar los proyectos para la gente, poder ejecutar el programa de computadoras, poder ejecutar el programa de intervención en Cárcavas, poder ejecutar el programa de renovación de escuelas, poder seguir reconstruyendo hospitales, poder seguir construyendo carreteras. Pero para eso necesito financiamiento. ¿No? Y para el financiamiento necesito también cumplir ciertas condiciones en los acuerdos. Por ejemplo, un banco, cuando cualquiera de los televidentes que nos está viendo en este momento va a un banco y pide un crédito, lo primero que le dicen, bueno, tráigame información sobre su domicilio. Y lleva el recibo de lujo, agua, para demostrar que efectivamente vive ahí. Y luego le dice, tráigame información sobre sus ingresos. Ok, y le lleva la boleta de pago, si es asalariado, o le lleva un estado de resultados, si es empresario, y se lo presenta al banco. Y a partir del análisis que realiza, le otorga el crédito. Básicamente, eso es lo que estamos haciendo con los multilaterales. Demostrando que tenemos la capacidad de pago y que además tenemos la disciplina para que nos ayuden. ¿Cuánto entraríamos en financiamiento con el fondo? 1.300 millones, entre 1.300 y 1.400 millones. Es decir, que encontraríamos financiamiento para brechas presupuestarias de los años 2021, 2022 y 2023 a tasas de entre 1 y 2%. Si yo salgo al mercado internacional, me tocará contratar al 5%, por ejemplo. Hay un 3% que significan millones y millones de dólares. En gasto de deuda pública. Entonces, yo tengo que tratar de ahorrarle al país lo más que pueda en la contratación de estos programas. ¿Por qué? Porque son necesarios. Necesitamos un catalizador. Como dije, cuando tú encuentras una empresa que está quebrada, que en contraste con problemas financieros, tienes dos opciones. O buscar el crédito para reactivarla, generar una nueva política de ventas, un plan ambicioso de marketing, por ejemplo, una renovación en la planta para producir más y para producir mejor. Y luego echarla a andar. Pero si no encuentras el financiamiento o no te dan el financiamiento para reactivar la empresa, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a quebrar. Y eso es lo que ha pasado aquí en el país. Recibimos una empresa quebrada y nos toca a nosotros, como nuevo gerente, como dije al presidente Bukele, reactivar esa empresa, echarla a andar nuevamente. ¿Cuál es la diferencia? Manuel, que ahora las obras y los proyectos se ven. Pero, ¿qué tan cerca está El Salvador de firmar ese acuerdo y qué tan avanzado está allá? Porque, digamos, generó mucha expectación cuando se anunciaba que El Salvador estaba buscando ese acuerdo con el Fondo Monetario. Y ahí se conoció que ya había, digamos, todo un proceso previo de diálogo y de buscar, digamos, los consensos con este organismo financiero. Pero, ¿qué tan cerca está El Salvador desde esa firma? ¿O en qué punto se encuentra la negociación? Estamos bastante cerca, evidentemente estamos esperando también que asuma la nueva asamblea, ¿verdad? Pero sí estamos bastante cerca de hablar sobre eso. Nosotros hablamos con ellos constantemente, ¿no? Este es un proceso. Nosotros le dijimos a la población, en conferencia de prensa, de frente a la población, anunciamos que estábamos en negociaciones para que la gente esté informada de todo el proceso. ¿Por qué? Algunos dicen, miren, en Costa Rica acaban de aprobar uno. Sí, pero ellos lo negociaron a su forma. Ellos sabrán cómo habrán negociado. Nosotros negociamos de maneras muy singulares, ¿no? Porque la realidad de El Salvador no es la realidad de Costa Rica. La realidad de El Salvador no es la realidad de Panamá. No es la realidad de Guatemala. Es nuestra realidad. Y lo cierto es, bueno, el que a nosotros nos han robado, nos han saqueado durante casi 40 años los gobiernos de ARENA y el FMLN. Entonces, si ambos nos saquearon durante 40 años, tampoco podemos esperar que hayamos recibido las finanzas públicas en condiciones que uno esperaría, ¿no? O en condiciones adecuadas. Entonces, estamos en ese proceso. La gente va a estar informada durante todo el proceso de negociación. La gente va a saber cuáles son las medidas que se van a implementar. Y, como te digo, vamos a partir siempre de una premisa con ellos. Y yo se los dije desde la primera reunión a ellos. No vamos a probar nada que afecte a la población. Ministro, usted decía que uno de los puntos importantes del acuerdo es luchar de forma más férrea contra, digamos, en este caso, la evasión. Sí. Y también la ilusión. Sabemos que esto le cuesta a El Salvador, según algunas estimaciones, cerca de 2 mil millones de dólares. Así es. Entonces, ¿qué tanto, digamos, esperan ustedes recuperar a partir de lo que están haciendo ya con el programa que tienen de denunciar evasores? ¿Y qué tanto, digamos, esperan ustedes arreciar esta lucha a partir del acuerdo que lograrían en este caso y el compromiso que asumirían con el Fondo Monetario? Bueno, vamos a recibir asistencias técnicas, vamos a recibir más herramientas, vamos a recibir más intercambio de información, por ejemplo. Entonces, el programa o el plan anti-evasión que nosotros lanzamos el 3 de octubre de 2019, hasta esta fecha, de manera que ha recuperado o hemos recuperado en ingresos cerca de 260 millones hasta esta fecha. Hay 80 avisos que se han interpuesto en la Fiscalía General de la República. Estamos esperando que accionen con esos avisos que nosotros interpusimos en su momento y que empecemos a recuperar esos fondos. De eso, como dije, ya en un tan solo año, para que tengan unidad, fueran 219 millones. A esta fecha ya vamos por los 265 millones recuperados, pero necesitamos todavía seguir realizando más acciones. El plan anti-contrabando sigue trabajando en conjunto entre los dos planes, el plan anti-contrabando y el plan anti-evasión, estamos nosotros proyectando recaudar para el año 2021 450 millones adicionales a las recaudaciones de años anteriores. ¿Por qué no vamos a proyectar los 2.000? Porque es imposible que lleguemos a combatir la evasión por completo. Evasión va a existir siempre, pero vamos a tratar de reducirla lo más que podamos. No vamos a poder evitar que alguien, por ejemplo, se equivoque de casilla y en vez de no grabado le ponga exento, como pasó con una empresa o con un caso que fue bastante sonado hace algunos días en la administración tributaria, que se habían equivocado, y por eso le había puesto en la casilla de no grabado las operaciones estas. Entonces, no podemos evitar que eso suceda y lo vamos a descubrir hasta que llegamos con una auditoría, pero sí vamos a ser fuertes, vamos a ser frontales en la lucha contra la evasión fiscal porque es una de nuestras banderas, es uno de nuestros estandartes y es una de las cosas que también el pueblo salvadoreño sabe que necesita. Porque cada dólar, Manuel, que un empresario no paga es policías que no tenemos, son escuelas que no tenemos, son computadoras para nuestros niños que no tenemos, son hospitales en malas condiciones. Entonces, es necesario que todos contribuyamos al Estado. Ministro, cuando asuman en este caso la nueva Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo, ¿qué tanto, digamos, esperan ustedes desentrampar de cosas que están en la Comisión de Hacienda? Por ejemplo, que es donde se ven los temas de presupuestos, donde se ven el tema de créditos, donde se ve todo lo que tiene que ver con las finanzas del Estado. ¿Qué tanto esperan ustedes desentrampar de los proyectos que están ahí? Sabemos que el Ejecutivo pidió fondos para el Plan Control Territorial, pidió fondos de créditos que estaban ahí, que fueron aprobados, pero no habían sido ratificados y que esto generó un debate intenso en semanas anteriores, incluso previos a la campaña para las elecciones que concluyeron el 28 de febrero. Pero sabemos que a partir del 1 de mayo una nueva correlación empieza en la Asamblea y un ambiente, digamos, muy favorable en este caso para el Ejecutivo. Sí, de hecho, cuando nosotros llegábamos a la Asamblea Legislativa, Manuel era casi que, bueno, un ambiente bastante hostil, ¿verdad? Uno llegaba, decía buenos días y no recibía respuestas del otro lado a veces, pues, llegó a tal grado el ambiente de hostilidad en el que, quizá para meternos un poco de presión política, que la verdad se hacía bastante incómodo llegar a la Asamblea porque uno lo que veía era una desplicencia y, pues, una apatía para tocar los temas del país que era pasmosa, ¿no? Pero bueno, a partir del 1 de mayo la historia se empieza a reescribir. Vamos a tener una nueva dinámica con este órgano de Estado que es un órgano de Estado importante, un órgano al que hay que devolverle la dignidad, ¿no? Y a partir del 1 de mayo creo que lo primero que haríamos es aprobar los fondos para el Plan Control Territorial o es lo primero que yo les llegaría a pedir a los señores diputados que asumen en esa fecha, ¿no? ¿Son cuántos? ¿Son 190 millones? Son 200 millones ahorita los que están aprobados, 91 millones para la segunda fase, 109 millones para la primera fase. Esta es una operación que está aprobada desde los primeros meses del año 2020 por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Lo interesante de esta intervención, Manuel, es que incluye, por ejemplo, la construcción de cubos, los centros urbanos de bienestar y oportunidades. Esto no solo nos va a ayudar a prevenir la violencia, sino que también nos va a ayudar en la reactivación económica. ¿Por qué? Porque tenemos que construir esos cubos. Tenemos que contratar albañiles, tenemos que contratar arquitectos, ingenieros. ¿Y esto qué es lo que hace? Generar empleo de manera rápida. La construcción tiene esa bondad, que es una industria que te reactiva las economías de manera casi inmediata. Entonces, además de ayudarnos a prevenir la violencia y ayudarnos a reinsertar a otros jóvenes que estaban en situación de riesgo social, nos va a ayudar también en la reactivación económica. Es decir, tiene dos aristas que son importantes en este momento. Luego de los fondos del Plan Control Territorial, creo que es importante también ratificar los financiamientos para la brecha presupuestaria del año 2021, porque los señores diputados actuales, a pesar de que ellos aprobaron el presupuesto, a pesar de que ellos aprobaron el monto de la brecha, siguen sin aprobarnos las operaciones. Es decir, nos están tratando de asfixiar lo más que pueden. Por ejemplo, el diputado Ponce, tú me decías que se había quejado que ellos van a heredarle deuda a la nueva administración, pero siguen sin aprobarnos la operación, la PBL del BESI que tienen ahí por 250 millones que ya se los mandé y está lista solo de que den sus votos. Pues no lo quieren hacer. Entonces, nos quieren seguir asfixiando económicamente, por un lado salen a pedir sus privilegios o salen a pedir que les mandemos las transferencias corrientes que a ellos les corresponden, pero por otro lado también no nos aprueban las operaciones. Entonces, de esa dinámica es imposible seguirla y yo espero que la nueva asamblea pues todo se prevé que así va a ser, pero que de una vez por todas borre esos comportamientos que hemos tenido durante los últimos meses. y así vamos a seguir aprobando más medidas que realmente beneficien a la población. Estamos hablando de 200 millones para el Plan Control Territorial, pero ¿cuánto, digamos, es el estimado que consideran está, digamos, en este momento en este proceso de estancamiento en la Comisión de Hacienda y en la Asamblea Legislativa en general? Son más de 2 mil millones que están pendientes. Ahí está la operación de desarrollo local del Banco Mundial por 200 millones. Esta operación es bastante chistosa porque no se aprobó, fíjate, Manuel, y esto para que le quede claro a la población. Este crédito le otorgaba fondos a las alcaldías para que pudieran desarrollar proyectos, pero la ejecución financiera, la ejecución física se hacía en las alcaldías, ¿no? Claro. Pero la ejecución financiera a quienes contrataban y manejaban los pagos era el FIDL. Las alcaldías iban a presentar sus carpetas técnicas y todo esto, ¿no? Y luego la llevaban al FIDL, el FIDL lo aprobaba y se construía la obra. ¿Qué es lo que ellos se opusieron? Dijeron, no, 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 nosotros queremos manejar nosotros la plata, nosotros queremos manejar todas las cuentas bancarias, nosotros queremos decidir a quienes se contratan y por eso no se aprobó. Yo recuerdo al diputado Carlos Reyes que fue uno de los férreos opositores a ese tipo de esquema diciendo que no podía ser así porque quien ejecutaba la obra tenía que tener el control de los fondos. Le digo, miren, esta es una operación que se ha negociado con el Banco Mundial y que ha tomado en consideración las deficiencias que se tuvieron durante el PFGL, que es el proyecto de fortalecimiento de gobiernos locales. entonces ha tomado las experiencias del PFGL y en el PFGL se perdieron muchos fondos y porque no se ejecutaban las obras físicas, otras se ejecutaban en mala calidad, después se recibían obras que no estaban terminadas, entonces Banco Mundial dijo, nosotros no vamos a repetir los mismos errores del PFGL. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora la ejecución financiera se va a centralizar y la ejecución física se va a descentralizar, porque al final lo que nos interesa a todos es el desarrollo de nuestras comunidades, pero parece que no fue así, porque por ese mismo hecho no se aprobaron los fondos ahí en el seno de la Comisión de Hacienda y siguen sin aprobarse, así que son de las cosas que una vez que llegue la nueva Asamblea Legislativa hay que retomar, hay que aprobarlas porque van a llevar desarrollo y me imagino, yo sé que los diputados no van a estar interesados ahora en que las alcaldías manejen los cheques de este tipo de proyectos y lo que queremos es desarrollo, pues el desarrollo ya está, pero no con ejecución financiera, porque ya hemos visto que se diluye, ¿por qué? porque hay que contratar auditoría para las 262 alcaldías, en cambio si lo ejecutas desde el FISDL solo contratas una para el FISDL, ¿no? Ministro, hay otro punto que me gustaría que me diera tal vez su visión o su valoración, la Ministra de Educación decía en una publicación que a través de gestiones que habían hecho con Hacienda habían logrado obtener una buena cantidad de fondos para lograr digamos el retiro de mucha gente que estaba pidiendo eso, un proyecto de retiro voluntario en el caso de muchos maestros, en este caso digamos el gobierno o el ejecutivo tiene planes para ofrecer este tipo digamos de beneficio a otras instituciones aparte de lo que está pasando con educación donde también hay mucha gente que ya tiene digamos cumplidos el periodo de trabajo y que tiene buena X cantidad de años que incluso ya se jubiló para que se retiren y que puedan digamos en este caso bajar la carga que tiene a nivel salarial el estado salvadoreño es una de las es una de las de las medidas que estamos conversando es algo de lo que vamos a implementar no se va a despedir a nadie en absoluto y eso quiero ser sumamente claro aquellas personas yo sé que hay muchas personas que también se quieren retirar pero que no se retiran porque tampoco tienen con su pensión no tienen un retiro digno entonces a estas personas se les puso a disposición el retiro voluntario y ya se les ha realizado pues el desembolso de educación nosotros lo realizamos el día de ayer por trámites administrativos verdad el pago se realiza o estará disponible en las cuentas de las personas que optaron por el retiro voluntario hasta el día de mañana porque hay que hacer trámites no autorizaciones mandar al banco hacer el depósito respectivo y todo lo demás entonces dos días después de que Hacienda le desembolsa pues ya la gente ya tiene en sus cuentas bancarias este tipo de operaciones las vamos a seguir replicando porque creemos que uno dignifican a las personas porque les permite retirarse de manera voluntaria verdad y con digamos con algo más digno que lo que podría tener si no fuera así y dos también nos permiten a nosotros uno generar nuevas opciones de empleo verdad o también mantenernos un poquito con la carga con la carga laboral o con la carga salarial adecuada en nuestras instituciones pero en el caso digamos de instituciones que no son de educación cuando las personas que busquen digamos salir de sus trabajos pues o con estos planes de retiro se van a congelar las plazas o se van a mantener activas son de los temas que todavía estamos conversando el tema el tema yo siempre le he dicho a los organismos multilaterales que uno de las de las cosas de los problemas que tiene el salvador no es la cantidad de empleados que tiene el estado sino es cuántos resultados nos dan estos empleados ¿no? por ejemplo yo les decía miren tenemos la superintendencia de obligaciones mercantiles la superintendencia de obligaciones mercantiles ¿cuántos salvadoreños sabemos que existen? ¿cuántos salvadoreños sabemos cuál es la función que están ejecutando? ¿cuánto realmente se esté ejecutando de esas obligaciones que tiene por ley la superintendencia de obligaciones mercantiles? ¿por qué no lo hacemos desde el centro nacional de registros que ahora también el código de comercio le dejó más facultades al centro nacional de registros? ¿por qué no empezamos a pensar cómo deberíamos de juntar estas dos instituciones al final porque tenemos una duplicidad de institucionalidad entonces hay unas facultades que por ley se le ampliaron al CNR y que también están en o este no son congruentes con la función de la de la SON de la superintendencia de obligaciones mercantiles eso es lo que hay que empezar a reestructurar y no implica no implica Manuel que yo debo despedir gente ¿por qué? porque toda esa gente de la SON la necesito como parte del CNR o la gente del CNR como parte de la SON entonces tenemos que empezar a repensar el estado salvadoreño este estado se diseñó en la época de los 80 y los 90 y eso nadie nos lo puede negar porque así ha estado diseñado por ejemplo el FOSAF y se creó en los años 90 para sanear el sistema financiero nacional y luego vendérselo a los privados ya con las cuentas saneadas entonces hay que repensar el estado salvadoreño ¿por qué? para hacerlo más eficiente y más eficaz y como digo no necesariamente es reducir la masa salarial sino hacer que esta masa salarial sea más efectiva no den mayores resultados ¿por qué? porque tenés instituciones que todavía puedes reconvertir por ejemplo tenés tenés la Corsaín por ejemplo la Corporación Salvadoreña de Inversiones ¿cómo reconvertimos Corsaín? ¿cómo hacemos que Corsaín sea más eficiente trayendo inversiones? tiene un marco de regulación bastante amplio y tiene facultades que no tienen otras instituciones entonces ¿cómo repensar el estado? a eso es lo que nos estamos dedicando en este momento y evidentemente necesitamos un diseño del estado que se adecue a las necesidades de los salvadoreños de esta época que se adecue también al ambiente internacional porque el ambiente internacional está cambiando constantemente y también que se adecue a los avances tecnológicos porque esa es otra de las cosas hay que invertir en identidad digital por ejemplo ¿por qué andar nosotros un NIT físico? ¿por qué todos tenemos que andar en los casos que son contribuyentes no me van a dejar mentir andan cargando el NRC la tarjeta de IVA y sin eso no te hacen un crédito fiscal o no? ¿por qué no lo podemos todo en eso en una carretera digital arriba y que esté colgado y que todos los contribuyentes se puedan conectar ahí y ahí estén todos tus datos entonces tenemos que repensar qué se está haciendo con el Estado salvadoreño muy bien ministro le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana mañana de jueves casi el cierre de la semana datos importantes en cuanto a la situación de las finanzas públicas del país y también a los temas hacendarios que nos interesan pues a todos gracias por estar aquí ministro gracias a ti Manuel por la invitación y pues un saludo a todos los salvadoreños y pues también quiero felicitar al pueblo salvadoreño por la muy buena decisión que tomó este 28 de febrero hemos demostrado que somos un pueblo inteligente que somos un pueblo honesto y que queremos avanzar hacia el futuro vamos nosotros a una pausa comercial cuando regresemos más de noticiero hecho los reportes del tráfico y también otros datos que usted debe conocer en este jueves ya casi cierre de la semana continúe con nosotros somos la red salvadoreña de medios